Refinería Dos Bocas acelerará recuperación de Tabasco, Adán Augusto, Villahermosa, Tabasco, martes 28 de mayo de 2019. El gobernador Adán Augusto López Hernández aseguró este martes que a partir del próximo domingo 2 de junio, fecha en que inicia la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, se fortalece la recuperación económica de Tabasco derivada de la actividad petrolera. Tabasco se convertirá en la capital energética de todo el continente americano, porque cuenta con la infraestructura necesaria y está a la altura para lograrlo, como en materia hotelera, ya que cuenta con las mejores del país, salvo los lugares turísticos, como la Riviera Maya o las grandes ciudades, subrayó. Entrevistado luego de reunirse con el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, del Gobierno de la República, Román Meyer Falcón, con quien abordó los planes del trabajo de esa dependencia en Tabasco, explicó que a partir del 3 de junio se abrirá una bolsa de trabajo para la edificación de la refinería. El mandatario tabasqueño consideró que alrededor del 90% de los 20.000 empleos que se requerirán para la construcción de la refinería será para los tabasqueños, que se suman a los empleos indirectos que serán en su totalidad para ellos, por la misma naturaleza de la derrama económica. Explicó que las tres empresas que participaron en la licitación de la refinería tenían convenios con firmas tabasqueñas para tener un componente alto de mano de obra local, por lo que iniciará una bolsa de trabajo que se instalará en un edificio ubicado en Puerto Ceiba, para ISO, para la contratación de personal, a partir del próximo lunes 3 de junio. López Hernández puntualizó que se vigilará que la contratación del personal para la edificación de la refinería se haga de manera directa y no por medio de intermediarios.